¿Qué es Angelique Boyer? De Teresa caminando mientras sostiene de la mano a dos niños que resultaron ser sus sobrinos. Aunque llevaba un atuendo que no era ajustado al cuerpo, algunos fanáticos notaron lo que parecía ser una pancita de embarazo. Después de la ola de rumores y comentarios, los famosos fueron vistos en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde Boyer aclaró la situación. La actriz negó estar esperando un bebé, explicando que su abdomen pudo lucir abultado debido a que había comido mucho jamón serrano y bebió mucha cerveza en esa ocasión. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.